Mildacampo es decir presente con lo que tenemos en la mano. Así que vamos de inmediato a iniciar la rifa. Todos tienen su número de carnet, los que no tienen el carnet, los que no tenían, se centró el nombre, así que van a participar como quieran. Así que vamos a llamar al secretario Finanza y vamos a iniciar con un medio galón de aceite. Mi primer amigo, vamos a ver con él. Diga el número. ¿Qué número? 154. ¿154? Mira ya, mira ya. Pepe. 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 Conseguimos, conseguimos. El 29. ¡Sí! Esta rifa cuenta con el apoyo de algún... Mi primer amigo. ¿Qué te quedo? ¿Qué te quedo? ¡Ay! Si es un parámetro. ¡Qué te quedo! ¡Un parámetro! ¡Un parámetro! ¡Un parámetro! ¡Vamos a meter familia! ¡Ese caralla! ¡Me lo veo con huevo! ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡32! ¡32! ¡Oh! ¡4! ¡4! ¡3! ¡3! ¡3! ¡7! ¡8! ¡1! ¡12! ¡Feliz! ¡3! ¡2! ¡2! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!